Y vamos a llegar aquí a la casa de la Gilberta, venga, vamos a ver si está. ¿Por qué? Se cayó. Y ahí les traigo un rotiquín. ¡Gilberta! ¡Soy Selene! La Gilberta no está, salió. Ahí está el huicho. Vamos a ver, sí, sí. Vamos a esperar un ratito para traer las cosas de una vez porque se golpeó su brazo. Mire que se ha golpeado su brazo. Ya había venido a buscarla dos veces. Pero como ahorita está ocupada con las vidas, vamos a ver qué onda. Vamos a esperar un ratito aquí. A lo que venimos, a traer las cosas y a saludar a la... Y fue conmigo. ¿Qué he perdido antes? ¿Te caíste, mujer? Me llena, caí de chingras. ¿Te caíste? Te traigo unas vendas, una cremita para el dolor. ¡Ajá, venga! ¡Mira, venga, 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 lo que te compré! ¿Reloz? Es un reloj de frutero, mira. ¡Qué bonito! ¡Ay, frutero! ¡Sácame la patocina! ¡Guicho! ¿Te dijo mucho que ya venía? Te dijo, vive en la cenera y te dijo. Oye, es que me escuché que se había caído y dije, ¿cómo te sé? ¿Qué crees? ¿De dónde crees que vengo, Gilberto? ¿De dónde? No me hablaban ahorita del hospital para decirme que mi mamá también había tenido un accidente. ¿De qué? Pues ella tiene un problema en el brazo. ¿Qué? Tiene aquí una placa. Sí. Y resulta que... Que... Mira, qué bonito. ¿Y este lo puedes colgar así? ¡Claro! Dije, le voy a entregar a Gilberta porque ya escuché que te vas a ir de viaje. ¿Para dónde? Voy a ir a verla. ¿No va a ser una presentación? Sí, pero... Voy a presentarme en el... ¿En cuál? Pues según el donio me dijo que me iba a presentar en el... En el este... En el... En... Allá en Guadalajara. Ah, mira. Pero hasta el día último. Ah, hasta el día último este. Y el día cuatro me presenta aquí, ¿saben dónde? En un bautizo. Ah, ok. Y así. Me enseñó el anillo. Qué bonito, Gilbertsai. ¿Qué? Y el anillo que le diste de calavera. Ah, sí, se lo regaló. Qué bonito está así. ¿Y qué te dijo? Me dijo, oye, ¿qué crees? Mira lo que me regaló la Gilbertona, me dijo. Le dije, ah, mira, ¿de qué privilegio vas a ser entonces tú? Le dije, ¿cómo está eso que la Gilberto te regaló este anillo? Y no me lo voy a quitar nunca, dice. Nunca me lo voy a quitar. Sí, fíjate, dice que le encantó y que no sé qué tanto. Y que no lo, que no se lo va a quitar. Ahí te va a lucir más porque está muy bonito. Mira, Gilbertsai, te compré este botiquín. Esta cremita te la pones, es para la mano. Para que te quites el moreto y te quites el dolor. Y ahorita en la noche, ya que te acuestes, te pones la bendita. Y con la cremita, ya se te quita todo el dolor y duermes a gusto. Y esto es para cualquier cosa. Ya, ya para que estemos antes de entrar en nada. El agua dice que nada, es para que te quites el morete. Tú te vas a andar fuera y eso, para que no te moleste tanto. Se está haciendo mucho frío. ¿Y cómo te has sentido, Wicho? ¿Cómo te has sentido? Le siento que vas a volver la otra vez a iniciar lo de las terapias. Si viene con la, con la mayora. Vino a visitarte. Está bien. Porque la otra vez te vi caminando bien activo y todo. Y camina nomás que ahora, que no ves que se hace. Y es que como ella ya trae un fierro aquí, pues le tuvieron que canalizar, le pusieron este todo. Pero dice, no estoy bien. Dice el doctor que no tiene nada, le hicieron radiografía, todo está muy bien. Oye, ¿te caíste tú? ¿Cómo ves este cálido? Una vez me caí. Una vez. Es que eso mucho se cayó. Sí, me gasté aquí. Oye, pero te hicieron radiografía. No, yo no caí en ninguna parte. Oye, también me haces agresos. Pero sí, yo creo que estas caídas que me da, yo creo que no son buenas. No te mareaste. No te mareas para caerte. No. Es que es normal. Si te resbalas es normal. Nomás me caí. Te caíste, pero... Dios no. Dios. Te caíste. Nomás me caí. Ay, ya, yo el de México. Sí, dije, dije. Va para allá con la criberta, le dije, pues voy. Voy para pasársela. Le dije, le voy a marcar, porque me dijo, ve para allá con mi rey y me la pasas. Le dije. Ajajaja, mi rey. Ah, mira. Bueno, si tú quieres que la pase, aprovecho, dije, una vez para llevarle a la criberta. Sí, como feo la mierda. La mierda se la sacan. Ay, llevo el toño. Ah, bueno. Taquitos de carne asada, Gilbert. Sí, vente allí, muchacho, y vende quesadillas. Vamos a cenar. ¿Te vamos a traer cena, Wich, o no? No te traigas dinero, Gilbert, yo disparo. Yo pincho a la cena. Luego vamos con la mamá del toño. Pues, te digo yo que el carro está aquí. Pues, sí. Está mejor caminando. Aparte, aquí está bien seguro. Digo yo, como no sé caminar. Como no sabes, eres bien mona. ¿Y cómo te meneas, aparte? Sí. ¿Por qué eres tan coqueta para caminar, Gilberto? Dice el de México, ¿qué? ¿Qué dices? Claro. Ay, ¿cómo hay cinco mil pesos, algo así, no? Sí. O dólares, dijo Gilberta. O sea. Pues, ya sabes que hay billetes. Ahí hay billetes, porque tú sabes que, como dices tú, la vida hay que ser, ¿cómo se dice? Metalizada. No, yo pendeja, no soy. Sí, ¿verdad? Este montón de carros tú que... Tuvieras, porque es fin de semana. Y la gente, pues, tú sabes que sale que a los... No, el jueves, mañana, el jueves, fin de semana. Ah, es que vienen de sección los padres a los... Ah, sí. Pero no terminé la rutina, como lo hago siempre, y ando bien despierto. Con permiso, con permiso. ¡Echo! Bien. ¿Cómo la ves, Gilberta? Después me pongo a dieta. De pura carnita. De pura carnita. ¿Cuántos, Gilberta, cuántos? Buenas noches. Buenas noches. Es todo. Siéntense. Agarra siento. Pongan el panocho a ustedes. Ay, sabes que me encanta el pepino. ¿Qué te encanta? El pepino. Atrás se quedó mi mamá y el Luisito. A ver, sí se ve. Oita llegan. Se quedaron allá. A mí dame dos taquitos de carne asada. Sí. ¿Tú también? Para la niña también. ¿Tú, mi amor? Sí. Sí. Dos, dos y dos. ¿Tú, Gilberta? ¿Tres? ¿Tres de carne asada? ¿De tripano? No. No. Tres, dos, dos y dos. ¿Van a ser con todos los de ustedes? Los míos sin picante, los de ellos también sin picante, por favor. ¿Lo tuyo natural, Gilberto? Sí. Agua de piña y coca, ¿no? No, yo tengo una cocona, amigo. ¿Tú, mi amor? ¿Tú, coca? Coca. Agua de piña, coca. Agua con paquete. Agua con qué? Agua con eso que dijo, la grosería que dijo. Tumpanocho. Agua. Agua, qué guisos. Ah, los Puevas. Qué rico está. Dale, pues. Dale. ¿Dónde le puedes, qué metas? Sí. Cuídate, muchas gracias. Cuídate, que se metan. Sí, te voy a pegar. No, mamá. Oye, no le traguiste nada, un dicho de tomar, tú. No, yo tengo receta. ¿Tienes ceguera, papá? Sí, así. Esto de mí. ¡Menterita como pedí! ¡Menterita, para que no digan, ¡eh, me! Le falta una quimertona, ¿qué le hiciste? Sí, me da, para que se la engañe. Así es. Ándale, pues, se me despide del guicho. Gracias, gracias. Dios te lo envía, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Bye. Adiós. Adiós, quimertá. Buenas noches. Adiós, señor. ¿Te pones la pomada? Sí, ahorita. Sale, pues, bye.